Perdónate tú, si encontraste la razón Para pisotear hacia mi tonto corazón Que te veneró y te puso en un altar Pero comprendió que no era tu lugar Perdónate tú, trata de olvidar Perdónate tú, vuelve a comenzar Oh, yo también Oh, yo también comenzaré a olvidar Perdónate tú, que conoces tu verdad Perdónate tú, virgen de la falsedad Perdónate tú, porque yo santo no soy Esto se acabó, tú te quedas y yo me voy Perdónate tú, trata de olvidar Perdónate tú, vuelve a comenzar Oh, yo también Oh, yo también comenzaré a olvidar Perdónate tú, perdónate tú Perdónate tú, vuelve a comenzar Oh, yo también Oh, yo también comenzaré a olvidar Perdónate tú Perdónate tú Perdónate tú Perdónate tú Gracias.